El momento de las preguntas y respuestas, tratar de ser preciso para aprovechar el poco tiempo que tenemos. Puede iniciar. Muy buenos días, honorables diputados y diputadas. Le doy las gracias primeramente a Dios y a ustedes por haberme postulado para este importante organismo. Mi nombre es Karen Gisela Castillo Castillo, nacida y criada en la comunidad de Villagüera, del municipio de Baní, provincia de Peravia, hija de un ama de casa y de un padre agricultor del campo. Mis estudios primarios los realicé en la pequeña escuela de la comunidad. Luego pasé al municipio de Baní, donde tenía que transportarme a pie para cursar mis estudios, culminar los primarios y cursar mis estudios secundarios en el Liceo Francisco de Gallioli Villini, donde culminé con excelencias académicas. Posteriormente ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde obtuve el título de licenciada en Derecho cum laude. Por lo tanto, mi educación primordialmente se la debo al estatal, de la cual estoy muy orgullosa y agradecida. Posteriormente continué mi formación y participé en el concurso de oposición para notarios públicos del país, obtuviendo el mismo, siendo nombrada notario público del municipio de Baní en el año 2013. Más adelante, me formé en el máster en Estudio Político y Derecho Electoral en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, recinto Santo Tomás de Aquino, con doble titulación con la Universidad de Granada, España. Luego ingresé a la Escuela Nacional de la Judicatura, luego de haber superado el concurso para aspirantes a jueces y juezas de paz de la República en el año 2013, superando el mismo e ingresando a la Escuela Nacional de la Judicatura, donde logré dos años de formación y obtuve el máster en asuntos jurídicos. He realizado diferentes y múltiples cursos y formaciones, conferencias en todas las áreas del derecho, específicamente en la Escuela Nacional de la Judicatura, mediante mi formación continua y en otras universidades. He sido docente en la Universidad Federico San Enrique y Carvajar en los años 2005 hasta el 2015, función que hasta el momento la tengo suspendida debido a mis funciones jurisdiccionales. Soy juez de paz del municipio de Estebanía de Asua, donde desempeño las funciones conjuntamente con el Tribunal Colegiado, conociendo los juicios nuevos en el Distrito Judicial de Asua, Distrito Judicial de San Cristóbal. He ejercido la función de juez suplente desde los años 2013 hasta el 2015, cuando entro formalmente a formar parte del Poder Judicial. Me presento ante ustedes como joven mujer, profesional, madre y esposa, para formar parte de tan distinguida institución y aportar mis conocimientos adquiridos por una formación constante por más de 20 años. Creo en las oportunidades, creo en el cambio, creo en los jóvenes, en la mujer, en los profesionales, y creo que podría desempeñar un gran papel en dicho organismo, debido a mi experiencia y debido a mi formación académica, tanto a nivel constitucional como en las diferentes normas que acompañan el sistema judicial y, ¿por qué no decir, normativo dominicano? Estoy ante ustedes con el compromiso de continuar sirviendo a la Nación y de hacer posible el sueño ideal de Duarte, quien fue el primer dominicano en rendir cuentas, y me siento orgullosa porque lo hizo en mi natal provincia de Baní, cuando luego de regresar de la expedición militar, presentó cuentas, su rendición de cuentas de los que había gastado y devolvió lo que le sobró. Muchas gracias. Gracias, Karen. Tiene la palabra la diputada Jacqueline Ortiz. Buenos días. Seguir siendo lo que somos. De verdad a mí me gustaría saber, ¿cuáles son los cuatro niveles de control de la Cámara de Cuentas? Muchísimas gracias. Los cuatro niveles de control de la Cámara de Cuentas son el nivel externo que lo tiene la propia Cámara de Cuentas, el control interno, la control general de la República, el control legislativo sobre el Congreso Nacional y el control social sobre la sociedad, los ciudadanos. Bien. Tiene la palabra el diputado Máximo Castro. Me gustaría que usted fuera presidenta de la Junta Central Electoral. Me hubiera gustado que fuera presidenta de la Junta Central Electoral. Y haré justicia. Como usted habló que le gusta el cambio y luce como un piche abridor con muchas condiciones, ¿cómo usted valora la actual Junta, la actual Cámara de Cuentas, en este momento, producto de que no se está cambiando por los rumores ni por las acusaciones ni por las críticas, sino porque se le venció el tiempo? Pero de todas maneras, hay cuestionamientos sobre esa institución y como usted manifiesta que le gusta el cambio, ¿cómo usted valora esta Cámara de Cuentas? Muchas gracias. Como ciudadana y observando, como usted ha mencionado, en diferentes medios de comunicación, entiendo que la gestión actual y las últimas gestiones han sido negativas. No han cumplido con su rol fundamental, que es el control fiscal y de auditoría de los recursos públicos del Estado, de los procesos administrativos y del presupuesto de la Nación. Entiendo que no han cumplido con su rol. Y lo podemos observar en los últimos estudios realizados en el país, por ejemplo, por participación ciudadana, donde estableció ese estudio que desde los años 2012 al 2019 se realizaron 356 auditorías. De esas 356 auditorías equivalen a 51 auditorías por año, de las cuales 236 no han sido concluidas ni por las gestiones pasadas ni por la actual gestión. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? De acuerdo al verificar los años auditados, en esas 236, se puede observar que las mismas actualmente de detectarse algún indicio que comprometa la responsabilidad penal estarán prescritos porque esas auditorías, las 236 que no han sido publicadas, corresponden a los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Lo que constituye que a la fecha 2021 las mismas están prescritas, por lo tanto, no van a poder ser procesadas en los tribunales de la República. Además, que es lamentable decir que de las 356 auditorías, solo 10 auditorías han llegado al Ministerio Público y han sido de instituciones que no son de gran connotación social. En este informe también se resalta que la Cámara de Cuenta, la Atuar y las Pasadas no han concentrado las auditorías a los principales ministerios que manejan el mayor número de presupuestos como lo es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, dicha gestión ha sido deficiente e ineficaz porque no ha cumplido con los principios pilares que rigen la institución como la eficacia, la efectividad, la jerarquía, la transparencia, la economía, el cuidado del medio ambiente y sobre todo la rendición de cuenta porque nosotros tenemos que trabajar en la preservación, pero también en ser oportunos y en la cultura de transparencia y de rendición de cuenta. Bien, tiene la palabra el diputado Pedro Alcántara. Con el micrófono. Buenos días, presidente. Nosotros quisiéramos saber si usted en la actualidad se desempeña como juez porque aquí habla del municipio de Galván pero no sabemos si en la actualidad usted se encuentra desempeñando esa función. Sí, cuando concluí el concurso y la escuela fui nombrada juez de paz del municipio de Galván del Dicto Judicial de Bauruco conocido mejormente como Neiva. Luego fui trasladada del municipio de Padre Las Casas de Azua. Luego fui trasladada del municipio de Azua Estebanía donde ejerzo actualmente mis funciones conjuntamente con el Tribunal Especial de Tránsito de San Cristóbal y conozco los juicios nuevos del Tribunal Colegiado del Dictito Judicial de Azua y del Tribunal Colegiado del Dictito Judicial de San Cristóbal como juez presidenta de este colegiado que se forma raíz de la anulación de una sentencia. Muchas gracias, señora Karen. Su expediente queda deponderado por esta comisión para su evaluación. Gracias a ustedes por la oportunidad y adiós.